El agua de las primeras lluvias con aceite y combustible acumulado en las carreteras durante todo el verano genera una película jabonosa que aumenta el riesgo de accidentes en carretera por derrape, tanto en carros como en motocicletas. Esta es solo una de las situaciones que advierte la dirección de tránsito a propósito de las lluvias que se han presentado en diferentes lugares de la zona sur en estos primeros días de abril. Mantener una distancia apropiada dentro de las principales conductas que influyen en accidentes tanto leves como graves es producto de la lluvia, se viaja más lento, entonces aumentan los tiempos de traslado. Como consecuencia, nadie quiere ceder espacio en la carretera. Muchos conductores se pegan mucho al vehículo de adelante para reducir espacio, algo que aumenta los choques leves. Revisar escobillas. Verificar que el aire acondicionado y las escobillas del vehículo estén en buen estado para evitar empañamiento y falta de visibilidad por lluvia. Revisar luces. Revisar que todas las luces funcionen adecuadamente. No esperar a que anochezca para encender las luces es vital, pues según las condiciones climatológicas, a mitad de la tarde la oscuridad puede ser importante, producto de la lluvia y hasta de la neblina. Motociclistas y ciclistas. La misma recomendación de luces para los motociclistas y ciclistas, que con más razón deben portar ropa reflectante de la luz y la luz encendida las 24 horas del día, para hacerse más visibles. En el caso de los motociclistas y ciclistas, tener cuidado con los derrapes al pasar por tapas de alcantarillas, por ejemplo, pues estos metales se vuelven resbalosos al contacto con el agua. Lo mismo ocurre con el famoso muerto o reductores de velocidad. En condiciones de carretera mojada, el vehículo tarda más en frenar. Se desplaza por más espacio antes de detenerse, de tal forma que es más evidente la necesidad de reducir la velocidad cuando llueve. Asimismo, peatones han muerto en situaciones en las que se le achaca a ellos mismos una imprudencia que les cobró la vida a la hora de cruzar una carretera, por lo que se insiste en que usen los semáforos y puentes peatonales disponibles y que procuren utilizar ropa clara o reflectante de la luz para hacerse más visibles a los ojos de conductores cuando llueve. El mensaje va, en particular, énfasis a los papás para que instruyan a sus hijos que van a la escuela y al colegio. En la zona sur, tener precaución en la ruta del Cerro de la Muerte, la ruta 2 entre Palmar Norte y Paso Real, donde siempre hay caída de material, y la ruta que va a la costa por el Alto de San Juan, donde siempre se presentan lluvias, neblina y humedad.